Bueno, estamos a día 25 de marzo, hoy es lunes de Semana Santa. Se llama el lunes de la disciplina. A los que creen en eso... Estamos en Cabildo y Juramento. Como se dan cuenta, acá atrás está una librería que antes era la famosa confitería donde nos citábamos para ir después a un hotel de alojamiento que está acá a dos cuadras. Pero no vine a contarles lo de la confitería ni lo del telo. Vine para que veamos la famosa iglesia La Redonda de Belgrano. Bueno, estamos enfrente de la famosa iglesia La Redonda de Belgrano. Estamos por la calle Vuelta de Obligado y esta sería la entrada lateral y había otra entrada principal. Pero ¿por qué estamos aquí? En este lugar tan hermoso había palenques donde se estacionaban los caballos. ¿Quién venía a caballo acá los domingos para asistir a misa? Venía un personaje muy importante con su mujer. Venía el general Perón y Eva Perón. Venía desde su casa, que ya la hemos mostrado donde estaba actualmente la Biblioteca Nacional. La casa de ellos era la famosa residencia Al-Sagunzuey. Ya hemos contado lo de la caca fuerte con los dólares y todo. Que no eran los dólares de Perón, eran los dólares de la familia Al-Sagunzuey. Macoco mismo me lo confirmó. Pero lo interesante de todo esto es que Eva Perón ingresaba a esta iglesia, era la mujer del presidente, era la persona más importante políticamente del país, vestida con pantalón de montar, gota de montar, y sin mantilla. Y manga larga. Observen que entraba con manga larga. La iglesia no permitía que las mujeres entraran con el brazo totalmente cubierto. Tenía que estar cubierto hasta el codo. El antebrazo tenía que estar mostrándose. Esa, rebelde, entraba sin mantilla y es vestida así. Dentro de la iglesia hay 16 columnas de 1,50 metros de diámetro de hormigón revestidos en mármol, el mismo mármol que tenía el imperio, el coliseo romano originalmente, pero no la misma placa, de otros siglos. ¿Y por qué venía acá Perón? Perón se encontraba acá con John William Cook. John William Cook, vecino del barrio, representaba la izquierda peronista. Pero no la izquierda de mierda que tenemos ahora, marxista cubana. Era una izquierda de un socialismo avenido a peronista. Se encontraban acá los domingos la guardia que colocaba la seguridad de Perón eran dos hombres de infantería de ejército vestidos de civil pero armados. En cada columna había dos. Había 16, o sea que había 32 hombres. Los que estaban más cerca del púlpito, del altar, tenían una pistola en mano y se la mostraban al cura para que no hablara mucho. siempre el cura estaba sonriente y Eva Perón estaba en el ingreso de la iglesia a la derecha donde se encontraba con diversas mujeres. una de esas era mi abuela la alemana y ya saben por qué motivo mi abuela muchas veces le traía cosas que le preparaba el famoso médico de Vicente López. Bueno, John Wellenckok era la mentalidad de la izquierda peronista de esa época. Pero ahí es importante que decir en 1955 derrocado Perón Perón en su viaje a Caracas estando en Caracas redactó una especie de testamento donde le dejaba la la sucesión del partido peronista justicialista se dejaba John William Cook para que se muera todo lo de la ultraderecha peronista los sindicalistas nunca figuraron para él como poderoso dentro del partido y eso motivó que John William Cook fuera prisionero junto con Héctor J. Cámpora que después fue presidente y junto con Jorge Antonio Jorge Antonio un tipo que con estos hombres fueron prisioneros en Ushuaia la cárcel del fin del mundo ¿por qué Jorge Antonio figuraba acá? ¿y por qué hay que nombrarlo? Jorge Antonio pasó a ser uno de los tipos más poderosos en la historia argentina aunque no tenía la guita de roca pero tenía poder fíjense que hoy en día la jueza Servini de Cubría sigue siendo jueza del juzgado federal criminal número uno de Cmodoro Pi porque Jorge Antonio la puso ahí ¿y por qué estaba ahí? porque el hermano de Jorge Antonio había asesinado en un arranque de furia un tipo y la que en esa época no era jueza sino que era una simple funcionaria del Mediterráneo de justicia una especie de fiscal en vez de hacer la acusación para que lo metieran en cana de por miedo a la hermana de Jorge Antonio la actual María Romilda Servini jueza de Cmodoro Pi puso que estaba un poquito loco y como estaba un poquito loco estuvo seis meses preso y después lo largaron ¿cómo le pagó Jorge Antonio? haciendo que cada gobierno peronista kignerista inclusive la apoyara continuamente y ella se mantiene ahí fíjense tiene más de 80 años sigue siendo una jueza y ¿por qué quiero recalcar todo esto? porque esta maldita hija de puta toda la investigación que se hizo sobre el ARA San Juan la declaró alto secreto de Estado hay que ser hijo de puta murieron 44 argentinos declaró secreto de Estado cuando los criminales que hicieron todo esto en la reparación del ARA San Juan están vivitos y coleando bueno tenía que decirlo bueno seguimos acá a mi derecha tengo la redonda de Belgrano allí atrás tenemos el Museo Larreta usando la calle Curamento y acá a mi espalda tengo el restaurante Watson ¿por qué tengo que mostrar esto? porque si se accede a los baños del restaurante Watson hay un inicio de un túnel que por supuesto fue tapado que llegaba desde aquí hasta el Museo Larreta ese túnel fue tapado porque tiene los cadáveres los huesos debe ser de gente muerta por los diferentes golpes que subió el peronismo en el 51 en el 55 en el 56 con el funcionamiento de Valle y los funcionamientos de León Suárez ese túnel llenaron de cadáveres los Larreta después lo taparon interesante porque está enfrente de una iglesia y hay que decir algo interesante a todo esto Rodríguez Larreta que yo lo llamo Rodríguez Larreta fue nombrado por De la Rúa apenas tomó el gobierno después de Menem el año 89 90 creo que fue y lo nombró interventor del PAMI y De la Rúa dijo acá un representante del partido justicialista ese pelotudo que hemos sido que los mismos tipos se ponían los asesinos de peronistas se ponían la camiseta de peronistas para ser nombrados en un gobierno que era mitad radical y mitad de frepaso pero es importante que la gente lo sepa acá hay un cementerio clandestino también estamos en Belgrano R estación del ferrocarril Mitre Ramal Mitre Retiro en la calle Freire al 2000 acá atrás mío está la casa que perteneció a John William Cook para los zurdos fanáticos esa palmera que está acá atrás la trajo John William Cook de Bahía de Cochinos y ¿por qué la trajo acá? porque él combatió en Bahía de Cochinos contra los contrarrevolucionarios que querían derrocar a Castro él estuvo en primera línea combatiendo a los norteamericanos y a los cubanos anticatristas el amigo Che Guevara estaba como Menende desde lejos y por larga vista bueno lo importante de esto es que él después vino a la Argentina y vivió en esta casa hasta el año 68 en que murió por eso ¿por qué es importante saber que esta casa era de él y está la palmera esta para mí a Bregman que le gustan los zurdos que sepa que acá tiene un altar para adorar la palmera de playa de Girono o Bahía de Cochinos combate de 1961 lo importante es que en esta casa adentro sobre el lateral de esta pared hay una gigantografía una foto grande que es la mujer que queda quieta sin moverse al lado del auto de John Kennedy cuando es asesinado en Dallas Texas en el año 1963 y por qué estaba acá porque John William Cook trabó amistad con los prisioneros cubanos que después fueron canjeados por remedios y ahí le contaron que Kennedy se había prometido ayuda militar aviación navaja cañoneo nada lo tiraron ahí en la playa y se fueron toda la mierda por eso perdieron y la contrarrevolución no funcionó entonces William Cook junto con Alfredo Marinas Lafuente un colega mío que trabajó conmigo en España en una base de la Marina Española de la OTAN un ingeniero naval cubano él me relató que en el grupo así que planificaron el atentado contra Kennedy uno de los que organizó ese atentado fue John William Cook que peleó en Bahía de Cochino con la bandera argentina entonces ¿por qué la foto que está ahí es de una mujer fija está el coche de Kennedy que avanza ustedes saben la escena todos salen corriendo y la mujer se queda quieta mirando lo de la ciudad hasta el día de hoy quieren saber quién es esa mujer yo sé quién es pero no lo voy a decir respeto el secreto pero Cook la tenía acá esa foto agrandada porque fue el punto fijo que tenían los tres tiradores que iban a disparar contra el auto de Kennedy el punto fijo es para que el francotirador sepa el ángulo de inclinación y la distancia y la velocidad estamos hablando del año 1963 bueno este el hijo de puta de Rodríguez Larreta remató esta casa fíjense la está demoliendo está destruyendo toda esa documentación así que bueno simplemente para los zurdos de mierda que acá tiene un lugar para que tengan un altar un símbolo de la revolución cubana la palmera de Bahía de Cochino ¿y tiene arena también o no? no sé si me dejaran entrar pero yo entré cuando esta casa pertenecía al ingeniero Carlos Bulacio colega mío y cuando vi esa foto ahí ¿por qué la tenía? porque cuando salió a remate la casa en el año 75 la compró el el cuñado del ingeniero Bulacio y nunca quisieron sacar esa foto porque era un símbolo de respeto a John William Cook aunque no convulgue con sus ideas un boludo que le dijo a Perón que cerrara el diario La Prensa ¿cómo va a cerrar el diario La Prensa? el diario La Prensa era el único diario que contaba la verdad en la Argentina fue el único diario que colocó la lista de desaparecidos en marzo del año 1978 y aparte como dije en otra oportunidad en 1982 en el mes de febrero en un editorial de Iglesia Rocco avisó del inminente ataque a Malvinas el diario fue publicado en febrero y la invasión a Malvinas fue el 2 de abril así que ¿cómo van a cerrar el diario La Prensa? o sea William Cook como todos zurdos tenía ideas equivocadas pero para los boludos que lo idolatran está en las palmeras de Bahía de Cochinos de Bahía de Cochinos de Bahía de Cochinos de Bahía de Cochinos